¿El Dr. Domínguez? No mucho. Dirige varias excavaciones de la Trinidad. Mi padre lo menciona en su diario. Más de una vez es experto en ruinas precoloniales. Dicen que es un gran tipo. Que ayuda al pueblo. ¿Qué tal tu pierna? Jonah, mira. El Enigma. Son direcciones. Para encontrar la ciudad oculta, ve al sur por la orilla hasta ver los peces rosas. Encontré algo para eso. Son delfines rosas, viven en el Amazonas. Y después, y sigue el corazón de la serpiente hasta la montaña coronada de plata. Mira aquí. Es la constelación de Hidra, la serpiente. Esta estrella es el corazón. Se pone por el suroeste. Entonces, al suroeste desde el Amazonas. ¿Brasil? Perú. ¿Perú? Vale. Esta fecha de las ruinas, si te fijas, la han raspado. Este número parece un 13 maya, pero ¿y si en realidad es un 8? Con la precesión. ¿Qué? Eh, precesión. La tierra está inclinada y las estrellas van cambiando por donde asoman en el horizonte. Importa si navegas por la noche. Vale. Vale. En el calendario maya es una diferencia de 2.000 años. Antaño, el corazón de la serpiente se ponía por el oeste. Pero eso está en Perú y no en Brasil. La Trinidad buscaba en el sitio equivocado. Exacto. Debemos buscar la montaña coronada de plata en Perú. Hay más, algo sobre una llave. ¿Qué busca la Trinidad en la ciudad oculta? Doctor, hemos encontrado algo. Sí, muéstramelo. Lo has oído, ¿no? A ver, ¿a dónde va? Espera. La Trinidad vigila esto. Mezclémonos. Los de la Trinidad van armados. He oído que han traído refuerzos. No me acercaré a ellos para que no pase lo mismo que con la última célula que desactivamos. Sabrán que estuvimos en el otro sitio. Menuda noche libre. ¿Dónde está Domínguez? No puede estar lejos. Debe de estar por el patio. Sí. Vamos a mirar. Alguien debe de saber algo. Hola, Sammy. ¿Qué tal todo? Gracias, Jonah. ¿Puedes creerlo? A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas. Ay, madre. Yo creo que era igual de traviesa de pequeña. No hay que castigarlo. El tequila se encargará de eso. Bebió bastante. Mire, para mi papá. Tal vez podría encender una para mi madre. No estoy acostumbrada al gentío. ¿Prefieres guardias de la tormenta o inmortales? No, esto está bien. Jonah, está en la entrada. Lo veo. Bien, aseguraos de que no me sigan. Creo que tengo otra forma de sortear el muro. Yo me ocupo de esos tipos. Hola, muchachos. ¿Qué tal? Bien. No se puede pasar por aquí. Me dijeron que había una fiesta loca con tías como disfrazadas. ¿Tú sabes algo de eso? No es para turistas. No, ¿sabes? Me invitó María. La conocéis, es mi prima. Mi abuela era de aquí, aunque no lo parezca. Descansa en paz. Yo quería hacer una ofrenda o... ¿Qué es eso que hacéis con las mandas? Vale, ¿sabéis qué? Veo que estáis ocupados. No quiero haceros perder tiempo. Seguid a lo vuestro. Gracias por cómo nos protegéis. Nos vemos. Jonah, estoy dentro. Bien. Esos guardias no estaban antes en la entrada. Domínguez debe de sospechar algo. Estoy teniendo pesadillas sobre devastación y muerte. Lo siento. Ahora Dios la tiene en su nombre. Extraño, amor. ¿Has contactado con el alto consejo, comandante? Sí, señor. Incluso tras el fiasco de Brasil. Nadie cuestiona su liderazgo en la organización. No podemos detenernos ahora. Sí, señor. Están listos para lo que sea. Perdón. Jonah, Domínguez no es solo el líder de esta célula. Creo que es el líder de la Trinidad. Tengamos cuidado. Sí, te he oído. Disculpe, señorita. Culpa mía. Alguien ha activado una trampa en el primer lugar. Probablemente, Croft. Espera. ¿Qué sucede? Quiero la confirmación. Basta de suposiciones. Me aseguraré de tener confirmación visual. Jonah, puede que me hayan descubierto. Iré por el callejón. Encontraré otro camino. Déjame enseñarte cómo hacer. Doctor, son muchos de sus hombres. La seguridad nunca está de más. Eres muy amable. Gracias. Deberíamos irnos. Sí, soy el comandante Rourke. Domínguez quiere confirmación de que Croft está aquí. Ya tienes la foto. Mujer, caucásica, veintipocos. ¿Me has oído? Bien. Vale, la encontrará. Vale. No quiero que entre nadie allí. 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 Estamos preparados. Jonah, han entrado en la excavación. Está vallada y hay un guardia en la puerta. Buscaré otro acceso. He encontrado un buen sitio. Vigilaré el perímetro. Vigilaré el perímetro. Vigilaré el período. En estas ruinas tiene que haber algo más. Una pirámide maya dentro de una cueva. Fascinante. Llévalo a las ruinas. Desde allí no se debería de oír nada. No, no, por favor. No compliques las cosas más de ganas. Nada de testigos. No, no, por favor, no. En tu familia sois muy detallados, ¿no? No, por favor. Venga ya de una vez. No, no, por favor. No, por favor. No, por favor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tus últimas palabras? ¡Un momento! Soy funcionario del gobierno. Tengo que estar aquí. Ya no, señor arqueólogo jefe. Tu empleo ha dejado de existir. ¡No! ¡Por favor! ¡Tengo dinero! ¡Puedo pagaros! No te haré daño. ¿Trabajas para ellos? ¿Qué han hallado? Llevan años buscando la entrada al templo. Hoy la encontramos. Oh Dios, debo avisar a mi hermana. Está viniendo hacia aquí. Jona, la Trinidad acaba de intentar matar a un arqueólogo local. Oh Dios. Tengo que descubrir qué están buscando. Aquí el comandante Rourke. Atención. Todos preparados para la operación Apagón. No. No. Trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hace más allá de su mirada? La llave... Es aquí. La entrada debe de estar ahí abajo. Tengo que llegar abajo. Tengo que llegar abajo. Vale. Debería funcionar. Vale, debería funcionar. Vale. 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 Vamos juntos. Vale. 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 Tenemos las unidades preparadas. El Dr. Domínguez está viniendo. Mierda, debo darme prisa. ¡Mierda! Esto es pan comido. La estatua mira hacia esa cua... La estatua mira hacia esa cua... La estatua mira hacia esa cua... Todas las unidades preparadas. El Dr. Domínguez está viniendo. Mierda, debo darme prisa. Todas las unidades preparadas. El Dr. Domínguez está viniendo. Mierda, debo darme prisa. Mierda. Mierda. Mierda, debo darme prisa. Mierda. La estatua mira hacia esa cueva… Mira. El Dr. Domínguez está en manos de los Unsus Mominats. ¿Cómo están en scrazoína? Te dejized en maíz de uno. ¡Gracias! Es aquí. Jonah, estoy entrando. Quizá perdamos el contacto. Recibido. Yo vigilaré a la Trinidad de aquí fuera. Parece que esta cueva suele estar bajo el agua. ¡Gracias! 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 Las tallas de este monolítoma ya están demasiado deterioradas para leerlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!